bienvenidos amigos de FETORS.COM en la región argentina y vamos a subir un montón de canipelas en el canal, no iba a subir las de Boca y la de River porque ya estuvieron en la demo y todo pero bueno las voy a subir ya que estaba porque hay mucha gente, quizás hay mucho dormilón que se encuentra ahora con el canal que no vio nada de pez y quiere ver ahora bueno acá tenemos señores Boca Juniors que es uno de los clubes junto con River que más caras tuvo en este PES 2018, que sumó en este PES 2018, van a ver quizás la plantilla un poco desactualizada pero mientras voy pasando los jugadores ya vamos viendo qué caripelas están en este PES 2018, vamos a Barrios, Pablito Pérez, una gran cara Pablito Pérez si comparamos FIFA con PES la cantidad de caras en los equipos importantes es abismal como la gente de Konami le da mucho más bola al fútbol argentino que la gente de FIFA en cuestiones de escaneos o del armado de las caras Pabón, Gago, Pablo Pérez, espectacular Pabón, muy bien, tenemos Oscar Benítez Benedetto, muy bien Benedetto, 79 de media para Benedetto, Werner, Isaurralde, Berghini, Peruzzi, Gino Peruzzi, Fabra, la cara de Fabra, mirá, Sebastián Pérez, ahí está Sebastián Pérez, medio que parece el portocubero pero bueno, ahí está Sebastián Pérez, Molina y vamos pasando jugadores de Boca que quizás hoy ya no están en el fútbol argentino como Centurión, mirá que viene la cara de Centurión, mirá muy pero muy buena la cara de Centurión, Solís, Walter Bowe, Sara, mirá Sara, no sabía que estaba Sara, no lo había visto, mirá vos Sara, como ataja Rossi, quizás se pierde Sara en FIFA 18 debe ser un desastre, la cara de FIFA, son las caras genéricas de FIFA, lamentablemente el juego en algunas cosas para mí es superior en muchas cosas en PES pero en la cuestión de caras en el fútbol argentino ni hablar, mirá que viene la carita de Sara señores, así pasó Boca Juniors en PES 2018, recuerden que la base de datos está desactualizada, se va a actualizar próximamente y jugadores como Centurión no van a estar en Boca sino van a estar en el Genoa así que bueno, esto señores es Boca en FIFA 18, no, en PES 2018 y la semana que viene lo vas a ver en FIFA 18, acá en el canal también los vamos a subir les mando un abrazo grande, no se olviden de pasarse por el canal, suscribirse al canal, pasarse por los canales en la región argentina dejar su like, compartir con sus amigos y nos estamos viendo, ¿dónde? si no, acá en FIFAStars.com, chau